Imagínate un aula llena de niños curiosos, listos para descubrir el mundo del inglés, con sus ojos brillando mientras aprenden nuevas palabras. Enseñar inglés a niños de preescolar no es solo un reto, es una oportunidad para formar las bases de un futuro bilingüe. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo lograr que el aprendizaje del inglés sea una experiencia significativa y divertida? Primero, es esencial comprender que los niños de esta edad aprenden mejor a través del juego. El lenguaje se convierte en algo tangible cuando está relacionado con sus experiencias diarias, como los colores que ven o los animales que imitan. Por eso, una de las claves es usar recursos visuales y auditivos, como canciones, rimas y cuentos interactivos. Estos métodos no solo capturan su atención, sino que también les permiten asociar las palabras con acciones, objetos y situaciones reales. Evitemos saturar a los niños con reglas gramaticales complejas. En su lugar, enfoquémonos en vocabulario básico y expresiones sencillas que puedan utilizar en su día a día. Hello, good be, thank you, son palabras que ellos pueden usar fácilmente, y cuando ven resultados rápidos, su confianza crece. Otra técnica que no falla es la repetición. Los niños necesitan escuchar varias veces las mismas palabras para internalizarlas. Sin embargo, la clave está en hacer que la repetición sea interesante. Jugar a juegos de memoria. Hacer preguntas simples en inglés o utilizar títeres para crear conversaciones pueden transformar la repetición en algo entretenido. No olvidemos la importancia de involucrar a los padres en el proceso. Los niños pequeños imitan lo que ven y escuchan en casa, por lo que brindarles a los padres estrategias sencillas para reforzar el aprendizaje en el hogar puede marcar la diferencia. Desde ver programas infantiles en inglés hasta leer juntos libros con imágenes, la participación de la familia es fundamental. Crear un ambiente donde los errores sean parte natural del proceso de aprendizaje permite que los niños se sientan seguros al experimentar con el idioma. ¿Te animas a probar alguna de estas estrategias con los más pequeños en tu vida?